Bueno, ya comenzando, tal como ha dicho Laurentiu, el tema que voy a tratar es apocalipticismo y Qumran, convergencias y divergencias con el adventismo. Esta investigación la hemos hecho en conjunto, Víctor y yo, porque ya veréis la cantidad de materiales que se han revisado para hacer esta investigación. En realidad, nuestra pregunta, digamos, en esta investigación sería ese pensamiento apocalipticista que tienen en Qumran si encontramos lo mismo en los materiales que la Iglesia adventista a nivel oficial genera. En nuestro caso, vamos a hacer el estudio. Obviamente, como he dicho, hay cantidad de materiales que hablan sobre el tema tanto en Qumran como en la Iglesia adventista y obviamente no podíamos revisar todos los materiales que hubiese sido lo propio de una investigación mucho más abarcante. Pero nosotros nos hemos ceñido en dos partes. En primer lugar, en Qumran hemos estudiado el libro Los hijos de la luz frente a los hijos de la guerra y el otro libro sobre la guerra y después en los materiales de la Iglesia adventista lo que hemos buscado son materiales que se ofrecen en Internet, que son oficiales de la Iglesia, es decir, la gente que los publica o que son mencionados en Internet tienen el beneplácito de la Iglesia y siempre que los que hemos elegido son aquellos que han tenido conferencias, programas en los que se ha desarrollado el estudio del Apocalipsis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué con Qumran? Algunos os preguntaréis, bueno, ¿Qumran con hoy en día nosotros? ¿Qué pasa? Bueno, hay elementos que nos ayudan a poder hacer esa intersección entre unos documentos y otros. En primer lugar, la escatología, porque encontramos escatología también en Qumran. ¿Cómo también encontramos escatología? Obviamente sabéis que nuestra Iglesia comienza a partir de esto. El conflicto cósmico son elementos que encontramos comunes tanto en Qumran como en la Iglesia adventista. Las situaciones de vida. ¿Las situaciones de vida por qué? Porque Qumran en ese momento, como sabéis, a lo largo de su vida han tenido varios conflictos. En un momento determinado están sometidos por el Imperio Romano y se encuentran en un mundo muy bélico y preocupante en cuanto al contexto social. Bueno, nosotros no es que estemos dominados, políticamente mejor no hablar, porque esto luego va a salir por internet, pero hay una tensión escatológica en el ambiente que nosotros vivimos hoy en día. Después, las fuentes textuales. Gracias a todos los estudios que se han hecho con los rollos del desierto de Judea, se han encontrado que hay cantidad de materiales que podemos estudiar e investigar que nos pueden dar idea de este apocalipticismo en esta comunidad. Nosotros también, como os he dicho antes, tenemos cantidad de materiales que se han vertido en internet que nos pueden ayudar a hacer este estudio. Y luego la polarización. La polarización es porque las tensiones que existían en aquella época, como os he dicho, porque en Palestina había una helenización, paganización, porque había una romanización, dominación y, por otro lado, teníamos un judaísmo pasivo, también agresivo. Eso generó una serie de consecuencias que tenían que ver con pensamientos de destrucción y de guerra. Hoy en día nosotros, con la posverdad, el populismo y las distintas divisiones en las posiciones políticos-religiosas nos hacen ver un mundo también en cierta medida en conflicto. Vale, pues esos son los puntos en común que tenemos. Ahora vamos a ver cuáles son el esquema que vamos a seguir. Para encontrar estas convergencias y divergencias, vamos a definir en primer lugar el concepto de apocalipticismo, por si hay alguien en la sala que no lo conoce. Vamos a identificar esas características en Qumran, vamos a observar, como os he dicho, sobre todo en el libro, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas y después vamos a identificar esas mismas características, pero con materiales adventistas. Las fuentes que encontramos en Qumran tienen una serie de puntos en común con este apocalipticismo. A ver, los materiales en Qumran son muy diferentes, hay de todo, como sabéis. Entonces, ¿qué puntos o qué elementos encontramos en la mayoría de ellos que son comunes y que nos pueden ayudar en este estudio? Pues en la mayoría de ellos se habla de la inminencia de un día del juicio, sabéis que ellos estaban muy preocupados con este tema del Mesías que tenía que llegar, la restauración del culto en Jerusalén, porque sabéis que ellos salen de Jerusalén precisamente porque el culto en Jerusalén se distorsiona según su visión, se politiza y entonces ellos huyen porque no están de acuerdo con esta situación. Luego tienen el problema del enfrentamiento con los Kitím. Los Kitím eran todas las naciones que estaban en contra, pero sobre todo en este periodo pues son los romanos. Y luego la llegada de ese ungido, de ese Mesías sacerdote, sumo sacerdote que es al que esperan al final de los tiempos. Vale, vamos a definir por tanto el tema del apocalipticismo. Collins nos dice, la distinción entre apocalipticismo como cosmovisión y apocalipsis como forma literaria es esencial para apreciar el papel del apocalipticismo en los rollos del mar muerto. Los apocalipsis formales son extremadamente raros en el corpus de Qumran, pero la influencia de la cosmovisión apocalíptica en otros géneros de escritura es omnipresente. Para nosotros la clasificación de apocalíptico surge en el entorno cristiano a partir del apocalipsis de Juan, cuando se empieza a estudiar. Los libros denominados apocalípticos tienen ciertos elementos en común, pero su designación no aparece como tal en la literatura judía intertestamentaria. Vale, ¿cuáles son las características, por lo tanto, que nos permiten identificarlos como género literario en contraste con la literatura profética escatológica del Antiguo Testamento? En primer lugar, tienen un gran énfasis en el carácter sobrenatural de la revelación que se transmite, ¿vale? Y esa revelación normalmente es transmitida por ángeles. En segundo lugar, la incidencia de un misterio que implica en ese mensaje, que está implícito en ese mensaje y que en ocasiones se refleja a través de un simbolismo, un comunicado que está generado inicialmente pues como pasaba con Daniel, Ezequiel o Zacarías. Tienen símbolos y tienen significados que en cierta medida plantean un misterio. En tercer lugar, la insistencia en lo supranatural porque desarrolla un marcado interés tanto por los ángeles por un lado y son mencionados Miguel, Gabriel, Rafael o Uriel y por otro lado los demonios. Ahí encontramos un dualismo, ¿eh? Siempre por un lado están los ángeles, por otro lado los demonios a los que ellos llaman Belial o el demonio. El objetivo final, por lo tanto, es el juicio divino que se va a enmarcar en los conceptos de destrucción-restauración porque ellos, como están metidos en este conflicto, ellos quieren que haya una restauración del reino de Israel, que los romanos se vayan y para ello ellos van a tener la idea de una lucha contra ellos como vamos a ver más adelante, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo es la diferencia entre lo que sería la literatura apocalíptica y el apocalipticismo? En la literatura apocalíptica lo que nos encontramos es que normalmente emplea un lenguaje simbólico y un lenguaje críptico que necesita una interpretación. En contraste, el término apocalipticismo se separa de ese significado de género literario porque hay una percepción de espiritualización de la cotidianidad. El juicio retributivo es un fuerte énfasis en una tendencia perfeccionista. La comprensión dualista se convierte en una relación exclusivista de las otras cosmovisiones y la tensión escatológica que existe sitúa a los creyentes apocalipticistas en una interpretación del mundo desde la crisis que sólo tiene solución con esa intervención divina. Es decir, lo que vemos que nos diferencia con lo que es la literatura apocalíptica, con el apocalipsis, sería esa percepción de una espiritualidad cotidiana, esa necesidad de una perfección, porque si no llegas a ser perfecto, como vamos a ver más adelante, no puedes encontrarte entre los hijos de la luz. Esa idea dualista de que existen unos hijos de la luz y unos hijos de las tinieblas. Por lo tanto, cuando tú no eres hijo de la luz estás excluyendo a todos los demás. Todos los demás no pueden formar parte de esa comunidad. Y en cuarto lugar, pues una crisis que tiene que ver con todo el problema político que en ese momento ellos tenían. Desde una categorización actual me gustaría referirme a las palabras de Carlos Chimpén porque define muy bien lo que es el apocalipticismo. Dice, el apocalipticismo ha pasado a ser sinónimo de movimientos que aterrorizan a sus seguidores con toda clase de calamidades individuales y colectivas basadas en una interpretación la mayoría de las veces literalista y fundamentalista del apocalipsis. Una forma fácil de hacer proselitismo a costa del chantaje emocional ante un próximo día del juicio. Yo creo que todos alguna vez hemos encontrado, ¿verdad?, personas que tienen esta idea del juicio final. Lo que nosotros queremos averiguar es, ¿la iglesia adventista oficialmente tiene este sentido, tiene esta idea? Para Chimpén hay tres peculiaridades esenciales dentro de lo que es el apocalipticismo, para saber cómo distinguirlo de la literatura apocalíptica. La primera es la exaltación del conocimiento de información secreta que nadie conoce. Es decir, son unos materiales que simplemente unos elegidos pueden descifrar. El resto nunca podrá tener alcance a ello porque es secreto. En segundo lugar, hay una expectativa de un cambio que se va a producir inmediatamente. En el caso de Qumran, ellos el cambio que necesitaban era un cambio social y también político. Y en tercer lugar, la posibilidad de tener una misión especial que hace que esa persona sea valiosa, fuerte y esperanzada. Claro, en el caso de Qumran, esto les llevó a un narcisismo exagerado, puesto que ellos se creían los mejores, el pueblo elegido y fuera de ellos no había, podríamos decir, salvación, aunque ellos no creían en eso. Vale, en síntesis, mientras que la literatura apocalíptica destaca por ser un género literario que emplea recursos crípticos, nosotros ya sabemos, Daniel emplea recursos simbólicos, que se tienen que interpretar, igual que Apocalipsis, para expresar esas profecías e interpretarlas, el apocalipticismo es una cosmovisión que interpreta la realidad desde la perspectiva de lo escatológico generando tensión y ansiedad. O sea, la diferencia está en este último punto. Se crea tensión, ansiedad y miedo. Se crea angustia. ¿Vale? ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a ver las características que tenía el apocalipticismo en Qumran. ¿Sí? Algunas de ellas van a ser, en primer lugar, el tiempo, sobre el tiempo. O sea, el tiempo en la cosmovisión apocalipticista de Qumran está vinculado con esa linealidad de la historia en la que ellos creían. Entonces, esta concepción se asocia con los cálculos que ellos hacían sobre el tiempo del fin, cuándo iba a ser el tiempo del fin. ¿Vale? En Qumran aparecen muchos materiales que se llaman el género Peser, que en realidad es la interpretación que ellos hacían de esos textos, en donde ellos hablan sobre que hay un retraso del fin de los tiempos. Sabéis que ellos tenían una tradición que pensaban que después de la muerte del maestro de justicia pasarían 40 años y que al final ese sería el final de los tiempos. El maestro de justicia no está claro quién es, los autores que he ido leyendo cada uno dice algo, pero bueno, el maestro de justicia para ellos es el inicio de esos 40 años que tenían que pasar antes del tiempo del fin. Cuando se constata que pasan los 40 años y no viene el Mesías, entonces hay un choque, ¿vale? Hay un choque muy grande. Entonces, esa cosmovisión apocalipticista todavía se genera más porque hay temor, hay miedo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no vendrá? ¿Vale? Y entonces choca con esa realidad social donde se encuentran todavía dominados por el imperio romano. Entonces, esta tensión escatológica, por lo tanto, se incrementará cuando Roma ataca a la comunidad cumrámica y el grupo se tiene que dispersar, como pasaría alrededor del año 70. ¿Vale? En segundo lugar, la segunda característica sería la expectación mesiánica de la que hemos hablado. Entonces, ellos esperaban un Mesías y ese Mesías tenía que ser un Mesías que los salvase de esa situación en la que estaban. Ellos creían en dos Mesías. Uno era un Mesías rey y el otro era un Mesías sumo sacerdote. El Mesías rey era el que iba a luchar con ellos para defenderlos y librarlos del poder romano. Y el Mesías sumo sacerdote tenía que ser aquel que finalmente estableciese pues esa nueva Jerusalén que para ellos era volver a la Jerusalén donde habían estado viviendo. Entonces, el final de los días está marcado de esos 40 años, perdón, está marcado por esos 40 años que tenían que pasar hasta que llegase el Mesías rey. Sobre la resurrección y el mundo venidero. Bueno, las lecturas que se hacen en Qumran sobre la resurrección y el mundo venidero se fundamentan la mayoría en Daniel 12, pero hay algunas modificaciones porque ellos hablan de una vida transformada, pero no especifican la resurrección como iba a ser. Ellos no niegan la resurrección, pero tampoco la afirman. Son textos como un poco ambiguos en cuanto a esto. Lo que ellos encuentran, el texto que ellos encuentran sobre la resurrección es lo que habla Ezequiel sobre esa visión de los huesos secos que ellos ven ahí. Entonces, evidentemente, subyace el debate que había existido y que existió sobre entre saduceos y fariseos con respecto a la resurrección. Vale, sobre la guerra y la violencia, que sería otra de las características, pues como he dicho, Qumran vive momentos de violencia y eso se refleja en su cosmovisión. Ellos piensan que Israel va a tener un enfrentamiento contra todas las naciones alrededor. Además, existe esa expectativa de una guerra entre los hijos de Israel y los gentiles o las otras naciones, o más específicamente, como el libro que hemos estudiado que dice ese enfrentamiento de los hijos de la luz frente a los hijos de las tinieblas. Bueno, esto lo encontramos en el libro que os he dicho antes y también en el libro de la guerra o la regla de la guerra, donde especifica exactamente cómo tenía que ser esa batalla. Estos dos libros son muy apocalípticos, porque dicen, ayer un poco Víctor lo comentaba, porque decía que en este libro hablaban acerca de cómo tenían que ser los portaestándares que tenían que llevar las banderas, quién iba a ir delante en la batalla. Y una cosa muy curiosa es que además ellos dicen, bueno, es que los ángeles van a venir a nuestro lado luchando. O sea, pero de manera literal. Nosotros pensamos que los ángeles están con nosotros, pero ellos lo sentían como que era algo literal, que iba a suceder, pero realmente. Además, ellos buscan una solución por la vía de la lucha colectiva. En Qumran siempre las características que se encuentran es que ellos hablan siempre de la comunidad en general, no ven una salvación o una batalla o una lucha contra algo de manera individual, como nosotros como cristianos pensamos. Ellos reflejan esa realidad de su social que viven, violenta, y entonces las alternativas que promueven o que dan como solución siempre tienen que ver con la comunidad. Nosotros como cristianos tenemos otra cosmovisión, ¿verdad? Nosotros pensamos que individualmente acercándote a Cristo tú puedes encontrar esa salvación, ¿sí? Aunque la comunidad obviamente nos ayuda y nos hace crecer, pero la salvación es personal. Vale. Sobre el remanente y la salvación, pues ellos tenían una idea muy narcisista, como he dicho antes, porque ellos se creían remanente, ellos se creían el pueblo elegido. Fuera de ellos no había salvación, no había oportunidad para nadie más. Y entonces, bueno, hemos encontrado que la palabra remanente se utiliza para esto, pero también sirve como otros conceptos. Tenemos el de destrucción, ¿vale? Dice que todas las naciones serían aniquiladas y no quedaría ningún remanente. Después, otro de los conceptos es que dice que Dios hace surgir al remanente, que serían ellos. Después hay un pacto con los antepasados y la herencia y dicen que el remanente es aquel que ha hecho el pacto con Dios y que lo continúa, es como un legado. Luego, las características que va a tener el remanente, pues es gente que tenía que tener un renombre y gente que era bendecida. ¿Quiénes eran bendecidos? Los hijos de la luz. Y luego, eternidad. El remanente, obviamente, iba a ser un pacto por toda la eternidad. Una de las características que va a tener el apocalipticismo en Qumran es el perfeccionismo. Cuando una persona quería entrar en la comunidad, uno de los requisitos era que tenía que ser perfecto. Si no eras perfecto, no podías entrar en la comunidad. No vamos a entrar en cómo medían la perfección, porque hay todo un escrito sobre las leyes para la comunidad, las reglas de la comunidad, se llama el libro. Si algún día queréis leerlo, pues bueno, el libro, perdón, el manuscrito. En segundo lugar, estaría la perfección, que ellos piensan que proviene de Dios y que solo van a tener, pues eso, los hijos del cielo. Muy bien, vamos a hacer una síntesis a todo esto, porque os veo las caras un poco así como diciendo esta mujer. Entonces, en síntesis, lo que vemos en cuanto a las características de este apocalipticismo es, en primer lugar, la trascendencia del momento histórico que están viviendo. La comunidad se sitúa al fin de un problema con los romanos, que ellos están siendo dominados por ellos, se sienten subyugados y eso produce para ellos una disonancia, un temor y les hace interpretar algunos de los materiales desde un punto de vista de ansiedad, de tensión y de temor. La proyección que tiene en sociopolítica hace que el Mesías que ellos esperan, pues sea un Mesías, el primero, el Mesías rey, tiene que ser un Mesías luchador, batallador, casi un guerrero, porque va a ayudarles a defenderse contra los romanos, ¿vale? Entonces, esto es una distinción en el Mesías que nosotros creemos. Después, no hay un plan de redención integral, ellos no tienen un plan de redención como el que nosotros tenemos porque no tienen la figura de Jesús. Después, el conflicto cósmico siempre se resuelve con violencia y vosotros me diréis, pero Esther, ¿es que el conflicto cósmico se resolverá con violencia? Sí, pero nosotros no vamos a ir a la batalla, ¿no? O sea, se supone que no, que nosotros no vamos a ir a la batalla. Es una batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, pero nosotros no nos estamos preparando para esa batalla. Nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar en ese conflicto final y que nosotros aceptamos al Señor y salimos victoriosos, ¿no? Pero no hay una batalla en sí como diciendo, venga, vamos a hacer, no estamos organizándonos en cohortes militares para hacerlo. Ellos lo hacían. Y, finalmente, el narcisismo colectivo, ellos fortalecen el concepto de remanente porque ellos se consideran remanente. Por lo tanto, como son grupo elegido, excluyen a cualquiera que no esté dentro de su comunidad. Vale. Entonces, como os he dicho, nosotros hemos estudiado el libro de la guerra. Lo voy a pasar así un poco más deprisa. Tenéis el artículo que después lo podéis leer donde está mejor explicado. Pero bueno, en el libro de la guerra las características que hemos visto que nos dan la idea de que son textos apocalipticistas es, en primer lugar, que la hermenéutica que ellos utilizan, aunque tiene constantes alusiones a los textos del Antiguo Testamento, pero no revelan ni interpretan nada, sino que lo que hacen es establecer una serie de instrucciones sobre el apocalipticismo, que en este caso es sobre el tiempo del fin que va a pasar. En segundo lugar, nos encontramos con un dualismo. No hay duda. Por un lado están la luz y por el otro lado están las tinieblas. No hay grises. Para ellos no hay grises. Hay un dualismo totalmente separado. Ellos no imploran a Dios, sino que saben que Dios va a ir a las batallas y que las va a dirigir y que va a estar con ellos. Belicismo. Ellos, como os había dicho, tienen la idea de un Dios guerrero, que opta por esa solución violenta y que los va a ayudar a salvarlos de la gente que los está oprimiendo. No hay opción para la exclusión y la destrucción de los que no están al lado de la luz. O sea, van a ser destruidos y van a ser excluidos. Lo supranatural, sí que ellos piensan que el Señor y que las huestes celestiales están a su lado y obviamente pelean con ellos. En cuanto a la soteriología, la salvación, no está claro que ellos no afirman nada, como he dicho, que tenga que ver con la parte individual, personal, sino que la salvación es colectiva. Y bueno, los indicadores que hemos utilizado para analizar los textos tanto de Qumran como los de hoy en día del adventismo son los siguientes. En primer lugar, hemos analizado la interpretación esotérica que hacen de los textos. Esto quiere decir si el material simbólico se revela solo a gente que se inicia en la comunidad o es algo abierto a todo el mundo. En segundo lugar, la presencia de los supranaturales, es decir, Dios y sus huestes, ¿forman parte de la vida diaria de ellos? Sí. Ellos tienen una inmenencia del fin, creen que están al final de los tiempos. Hay agresividad porque ellos, como os he dicho, todo lo van a solucionar a través de la violencia. Hay un cambio religioso. Bueno, ellos tienen un rechazo grande al sacerdocio por todo lo que habían vivido antes de alejarse de Jerusalén. Entonces, ellos piensan que hay una necesidad de cambio en el sacerdocio. Reacción ante la presencia supranatural. Ellos piensan que en su vida natural, en su vida de cada día cotidiana, el Señor actúa. ¿Y eso cómo lo demuestran ellos? Ellos son activos porque adoran, tienen alabanzas, hacen plegarias. Luego hay una fuerte identidad. Ellos tienen una clara identidad de grupo escogido y la mantienen. Hay un enjuiciamiento porque si tú no perteneces a la comunidad, hay una valoración muy negativa de aquellos que no pertenecen a la comunidad. Expectativas de mejora. Ellos piensan que hay una actitud de esperanza con ese Mesías rey y después, posteriormente, con el Mesías sumo sacerdote. La exclusión. Bueno, ya hemos hablado, todos aquellos que no pertenecen a la comunidad, pues son excluidos. La salvación es colectiva, no es personal. Narcisismo, porque ellos se consideran los elegidos. Búsqueda de la perfección, porque todos aquellos que son hijos de la luz tienen que ser perfectos. Cambio social, porque lo que quieren es que esa sumisión a Roma desaparezca y volver otra vez a ser ellos los que tengan su nación. Compromiso. Ellos tienen un intenso y gran fervor por su comunidad y, por lo tanto, un fuerte compromiso. Ansiedad. Esta es una de las características que vamos a ver que nos diferencia de ellos y es que todo esto, cuando se produce esa demora del Mesías, produce una fuerte ansiedad y un fuerte temor, como diríamos, un poco depresión y decaimiento porque no han conseguido, o sea, no ha llegado lo que ellos esperaban. Vale, vamos. ¿Y qué pasa con el adventismo? Ya estoy casi terminando. Pues el adventismo, bueno, vosotros sabéis que surge en un entorno escatológico, que la interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis es lo que llevó al origen. Que cuando se produce el chasco porque la pareusía no llega, hay dos grupos de creyentes, unos que continuaron poniendo fechas y otros que dijeron, bueno, nos vamos a sentar y vamos a estudiar bien las profecías para saber en qué nos hemos equivocado. Bueno, la iglesia, por lo tanto, la clave para comprender la posición de la iglesia adventista es que nosotros seguimos el método de interpretación historicista. ¿Vale? Historicismo es aquel que tiene en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Esto lo paso porque... Entonces, ¿cuáles son los conceptos que encontramos en cuanto a la naturaleza de la interpretación adventista? En primer lugar, la palabra de Dios. Nosotros tenemos mucho respeto por la palabra de Dios y cuando nosotros hacemos interpretación, como sabéis, intentamos que esa base epistémica de la escatología apocalíptica adventista sea la revelación de Dios por medio de las escrituras. La universalidad, la escatología apocalíptica, no responde a intereses eclesiásticos sino cósmicos. ¿Vale? Entonces, se comprende que Dios tiene una relación como soberano con el universo y con el tiempo. Esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de una segunda venida. Fuimos creados para vivir en una vida eterna. Y sí que consideramos que hay un conflicto cósmico en el que se establece, pues ese conflicto que nos explica la teodicea. ¿Vale? Hay también una renovación. El final va a ser positivo. Hay una cristología y la diferencia que nos diferencia con el apocalipsismo de Qumran es que nosotros sí que tenemos ese eje en Jesús y sí que creemos en una salvación individual. Luego, el impacto que nosotros tenemos como iglesia, bueno, nosotros tenemos una serie de elementos, por ejemplo, compartir la esperanza, que sería la misión. Nosotros creemos que hay que vivir una vida coherente con el mensaje que transmitimos. Eso sería perfectibilidad que no perfección. También pensamos que tenemos que vivir en comunidad y que esa comunidad, sin excluir a nadie, puede formar parte del remanente siempre que se acepte a Jesús y reconocer la soberanía de Dios a través de la adoración. Vale. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, voy a pasar un poco, luego lo explico, lo que hemos hecho es un estudio en el que hemos elegido cuatro fuentes de internet que nos han parecido que eran representativas de lo que la iglesia adventista cree y que nos pueden dar la idea de realmente si nuestro pensamiento es apocalipticista o no. Para evaluarlos hemos usado una serie de indicadores. Los cuatro temas que hemos tratado, los cuatro predicadores adventistas de habla española que hemos elegido han sido Alejandro Bullón, porque obviamente ¿quién no ha visto un vídeo de Alejandro Bullón? Es como digamos lo más oficial. En segundo lugar hemos estudiado la Escuela Sabática Viva. Para aquellos que no lo conocen, la Escuela Sabática Viva es un programa de Hot Media España en donde pues se hacen comentarios sobre la Escuela Sabática. Cada trimestre se elige a tres personas que son las que van a comentar. Después Esteban Bohr, que supongo que muchos conocéis también. Y finalmente Omar Griff, que después os hablo de él. Los indicadores que hemos utilizado para saber, para un poco analizar cómo son estos predicadores con respecto al apocalipticismo son indicadores relacionados con la información, es decir, si son esotéricos, o sea, si hay una interpretación simbólica que está accesible o no. Y de satisfacción, es decir, si los comentaristas están contentos y satisfechos con el material que se presenta. Después el indicador relacionado con un cambio, en donde se tiene en cuenta si se cree en la inminencia de la segunda venida, si opinan que necesitan un cambio social y eclesiástico. Después estaría la misión, si hay un compromiso o no con la misión. Después el tiempo, si esos comentarios manifiestan pues ansiedad, preocupación, etcétera. Vale, pues en el estudio primero tenemos a Alejandro Bullón. Alejandro Bullón es un pastor adventista, como sabéis, de origen de Perú. Nace en 1947 y el material que hemos analizado es la escuela sabática del primer trimestre del 2019. Esa escuela sabática llevaba por título Apocalipsis. Son 13 vídeos con unas 250.000 visualizaciones por vídeo y 2.938 comentarios. Los 2.938 comentarios han sido analizados. Los indicadores destacan que los indicadores más importantes que hemos visto han sido la interpretación esotérica de símbolos, la satisfacción por el mensaje recibido y la presencia de lo sobrenatural. Dios en la vida de los creyentes. Yo os he puesto un esquema para que lo veáis mejor. ¿Veis? Lo que hemos analizado son los comentarios que han hecho a esos vídeos. La gente que ha comentado acerca de ello para encontrar indicadores de apocalipticismo en esos comentarios. ¿Sí? ¿Eso está claro? Entonces, satisfacción. Pues hay una gran mayoría de comentaristas que manifiestan satisfacción. Es decir, lo que iban a buscar lo han encontrado. ¿Vale? El mensaje les ha gustado y lo han visto bien. Después tenemos esotérico. Esotérico, bueno, han encontrado simbolismos e interpretaciones apocalípticas, pero no de apocalipticismo, no encerradas ni con un misterio ni demás. Y luego la presencia. Han encontrado que hay una presencia de Dios en todo lo que ese predicador ha hablado. Lo curioso de aquí es, por ejemplo, que no encontramos que sería uno de los ítems que hemos estudiado, si os acordáis, en el Qumran. Sería la agresividad, donde hay poco, hay pero no hay tanto. Y tampoco narcisismo. Narcisismo nada en absoluto. Así que, en ese sentido, pues aquellos que han comentado los textos de Alejandro Bullón, pues no encontramos en ellos que tengan un espíritu apocalipticista. La Escuela Sabática, bueno, ya os he dicho que son programas de vídeo de Home Media España. Esta es la Escuela Sabática del segundo trimestre del 2023. Y esta fue grabada por tres pastores asociados a la facultad, que dos de ellos están aquí, el doctor José Antonio Ortiz, el doctor Pablo Armero y el pastor Sergio Martorey. El título de la Escuela Sabática era Los tres mensajes cósmicos. Son 13 vídeos, sabéis que se graban uno por semana, una media de 13.000 visualizaciones por vídeo y 966 comentarios. Y es muy curioso porque los ítems son los mismos que en el anterior, ¿vale? O sea, el más significativo es que la gente, los comentaristas, han encontrado satisfacción en lo que han escuchado, lo que han ido a buscar, lo han encontrado. Además, han visto ese lado de interpretación de símbolos esotérico, pero abierto a los demás. No es algo cerrado ni críptico. Y la presencia de Dios en aquellos comentarios. Aquí, fijaos que la agresividad no aparece en absoluto, ni tampoco el narcisismo, que serían dos elementos, ni la ansiedad. ¿Veis? Que no existen esos ítems. Tienen unos niveles muy bajos, por lo tanto, dan un porcentaje muy bajo de apocalipticismo. El tercero sería Esteban Bohr, que ya sabéis que es un pastor estadounidense, que ha desarrollado su actividad evangelística, sobre todo en Centroamérica. El material que se analizó fueron unas conferencias que dio en el año 2023, que se titularon El mensaje de los tres ángeles, ¿vale? También son 13 vídeos, una media de 30.000 visualizaciones por vídeo y 561 comentarios. En este caso, cambia un poquito la situación porque nos encontramos que el indicador más fuerte sigue siendo la satisfacción, sí que han encontrado lo que buscaban, pero también la presencia sobrenatural va a destacar más que en el de Alejandro Bullón. Y luego la presencia también está destacada. Seguimos sin ver agresividad, seguimos sin ver narcisismo, seguimos sin encontrar, bueno, ansiedad, un 2%, tampoco no es tanto. Así que los elementos, los indicadores que vemos no nos aportan la idea de que sean mensajes apocalipticistas. El último es el pastor Omar Griff, es un pastor de origen argentino, pero que ha sido, que está criado en Estados Unidos y su ministerio lo ha desarrollado en muchos lugares de Norteamérica, él trabaja para la voz de la esperanza, ¿sí? El material que se ha analizado lleva por título Las llaves del apocalipsis, son ocho vídeos con una media de 8.000 visualizaciones por vídeo y unos 215 comentarios. En este caso han destacado solo dos indicadores, el de satisfacción y el de presencia. Aquí los comentadores o los comentaristas o los comentarios no han encontrado que existan interpretaciones tan simbólicas como en los anteriores, ¿vale? Y en estos vídeos sí que hay un nivel un poquito de identidad, como veis ahí, hay un 4%, con lo cual se sienten mucho más identificados con el mensaje. Sabéis que hay muchos otros profesionales de la predicación en Internet, adventistas, que no hemos tenido en cuenta, pero bueno, había que decidir porque si no, no daba. Y estos me parece que son bastante representativos porque unos son de Interamérica, Norteamérica, Europa y entonces nos hace, creo que la investigación puede ser un poquito más amplia. Bueno, entonces aquí el resumen sería que el indicador que presenta un mayor porcentaje es el de satisfacción, que sería un 40-55 de los comentarios completos y la mayoría de esos comentarios pues lo que hacen es agradecer la sencillez y la claridad de las explicaciones y el anhelo de conocer más los materiales bíblicos que se presentan. El segundo indicador es el esotérico, donde manifiestan interpretaciones muy variadas de cuáles son los elementos simbólicos. Este elemento, este indicador es muy curioso porque muchos de ellos que comentan dan sus propias interpretaciones al texto. Es decir, el pastor ha dicho muy bien, pero yo lo veo de esta manera. Entonces diríamos que en vez de, está más cerrado un concepto de iluminado que de iniciado. Sabéis que el esotérico es aquel que se inicia en el estudio de la interpretación. Bueno, pues aquí podríamos decir que son más iluminados que iniciados porque ellos tienen sus propias interpretaciones. Estos comentarios sí que destacan que no tienen mucha formación en teología y por lo tanto hay algunos de ellos que, bueno, que si estudian un poquito más la Biblia, pues aprenderán más. Vale, el tercer indicador sería la presencia, donde indica la participación de lo supranatural en lo cotidiano. Es decir, cómo Dios participa en nuestra vida y, bueno, pues en realidad ellos sienten que Dios está participando en su vida. El siguiente es inminencia, donde ellos relacionan con la cercanía de la segunda venida. Aunque sabéis que también hay todo un debate sobre esto de la demora también en el mundo adventista, ¿sí? Pero bueno, en este caso los comentarios han sido a favor, o sea, como de esa cercanía. El cuarto ítem sería el compromiso, que se refiere a la misión. Y como hemos dicho al principio, hay un pequeño porcentaje que habla de agresividad y entonces ahí se encuentra de nota irritación y ofuscación y sería tal vez este un poco el ítem que nos acercaría más al apocalipticismo. Es muy relevante que tanto el indicador, como os decía, de ansiedad y el de narcisismo aparecen insignificantes y que muestran un distanciamiento con el apocalipticismo porque serían los dos indicadores más representativos de este tipo de literatura. Bueno, nosotros en realidad es difícil que podamos establecer comparaciones entre uno y otro porque en realidad en Qumran ellos no tenían lo más importante que nosotros tenemos, que es Cristo. Con Cristo las cosas cambian, ¿verdad? Y la visión y la interpretación que hacemos de las escrituras es muy diferente. Ellos no tuvieron eso. Cristo es la revelación del apocalipsis y con él se modifica toda la interpretación y la cosmovisión y la iglesia adventista ha hecho acopio de esas variaciones. Este texto de Ángel Manuel Rodríguez sí que me gustaría leerlo porque creo que resume un poco lo que es nuestra cosmovisión. Dice, bueno, Ángel Manuel Rodríguez, para aquellos que no saben de él, pues durante muchos años fue el director del BRI, del Biblical Research Institute, del Instituto de Investigación de la Iglesia y bueno, es un hombre que si leéis los escritos que él tiene es muy esclarecedor para nuestra doctrina. Él dice, la cristología cósmica bíblica especifica que este cosmos fue creado a través del Hijo. Él lo mantiene unido y está siendo reconciliado a través de él. El futuro del cosmos y de la raza humana está determinado por la obra del Hijo en el conflicto cósmico. Fue él quien enfrentó el desafío de un querubín caído en el cielo y lo derrotó y quien al final del conflicto será reconocido por los mismos poderes malignos como señor de todo. El futuro y la esperanza que Dios ofreció en amor a la raza humana fue desde el principio una esperanza mesiánica centrada en la futura venida del Salvador. En la cruz, él derrotó todos los poderes malignos y al final del conflicto todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Una escatología centrada en Cristo es indispensable en la teología adventista si queremos representar la escatología apocalíptica bíblica. Es gracias a su obra de redención que podemos proclamar que el conflicto cósmico culminará en una teodicea cósmica. Sea como fuere, lo que nosotros decimos es ven Señor Jesús. Amén.